La gente sabe, y vamos a seguir informando, de que como nunca se ha apoyado a los deportistas, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado cada año entrega un promedio de 500 millones de pesos, de manera directa a deportistas de alto rendimiento. Ahora estamos a punto de hacer esa entrega porque van a competir en los Juegos Panamericanos. Sin embargo, todo lo magnifican, ese sensacionalismo, amarillismo, nota roja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!